Estamos de regreso en esto que se llama Palo Dado de Dios Loquita, estamos en la recta final del programa, Ángel Iván López, estábamos debatiendo lo del PRI. Así es, Flaco, estábamos debatiendo, vi un poquito de espuma y trajiste a limpiarlo. ¡Qué horror! Nada, nada, amigo, a mí me resbala todo. Bueno, pues retomamos el tema. Ajá, ok. Después de todo este rollazo que se hizo en redes sociales, reviró Francisco Torres Rivas, los invitó a jalar parejo y a dejar la política barata. Sí, verá. En pocas palabras. A lo que Lilia Frías también le respondió que sí, hay que jalar parejo, pero siempre en el marco de lo legal y con las cosas transparentes, que no hay opacidad. Claro. Ahora, decíamos e íbamos al meollo del asunto, porque va a dar la rueda de prensa Pancho Torres y así lo contaremos posteriormente, de qué es lo que va a responder y ojalá responda a todos los cuestionamientos. Pero yo te pregunto algo, querido Pancho, porque aquí cometieron un error, tanto Lilia Frías como toda su gente, porque hasta Pablo Gamboa votó en contra. Así es. Votó en contra. Cometieron un error muy grande y lo saben, lo saben Jorge Carlos Ramírez, lo saben Lilia Frías, lo sabe Pablo Gamboa. Si no querían validar una situación que estaba mal, como en este caso la forma de discutir el presupuesto por parte de Francisco Torres, muy fácil, no se hubieran conectado, no hubiera habido el cuoro y no se hubiera podido realizar y lo obligaban a que se hiciera de manera ordinaria. Así es que si se prestaron al juego, hoy ahí tienen el resultado, ni más ni menos. ¿Qué tienen en común esas tres personas, Flaco? Yo creo que el discurso de hablar de que todo eso se hace por la militancia, se hace por el partido, se hace por la institución. Pero durante tantos meses esa institución estuvo huérfana. Claro. Pero ¿quién desprece un partido político que tan solo en 2022 va a ejercer más de 20 millones 526 mil pesos? Imagínate, así es, ¿estás de acuerdo? ¿Será esa la discusión real? También, ¿por qué no? Por supuesto, ya les recordaré nuevamente la historia de Ana Bolena. Vámonos, vámonos a otro tema rápidamente. Vamos, amigo. Porque les comentaba yo que ahorita está trabajando Chucho Bayote. ¿Sí? Estoy sorprendido, pero bueno. Acuérdate que por oficio y beneficio tienen que sesionar una vez al mes esas comisiones. ¿Te acuerdas que te comenté que entró a la discusión lo del préstamo que va a ser Canasín? ¿Sí? Para pagar laudos laborales y también las deudas del ISTEI que dejó William Pérez. Vámonos al meollo del asunto. ¿Qué pasa, Fláctor? Hay algo de lo que quiero enterar a los diputados que creo que no lo saben. ¿Ok? Y aquí está el dolo y la mala fe del alcalde. Lamento mucho tener que llamar. Bueno, que él se llame como yo, de mi tocayo, de mi hijo Márquez. Porque fíjate que les está mintiendo a los diputados. Les está planteando una necesidad que los diputados ojalá y averigüen algo. Y esto se lo digo a Chucho Bayote y le hablo a Chucho Bayote y le hablo a la oposición en esa comisión. Ese préstamo lo hizo en una sesión de cabildo y se la negaron. Imagínense, su cabildo, que son los que viven allá y que palpan la situación, le negaron este préstamo. Y lo vuelvo a repetir, ya saben por qué. Porque está tapando los huecos de William Pérez. Y por eso se lo negaron. Y hoy lo sube al Congreso del Estado para que por esa vía le den ese dinero. Recalco, aquí está el dolo y la mala fe. Ese es uno. Dos, también comenté en ese programa el... Vamos a decir, el reality que va a costear el ayuntamiento... Contrato creo que de 175 mil pesos. Así es, que le voy a subir las copias de los contratos de 174 mil pesos para realizar esto. ¿Sabes idea de quién fue? ¿De quién, Flaco? ¿De quién de sus asesores? Así es. Mira, yo creo que hay que analizar de fondo muchas cosas. Y aquí voy al papel que realiza el... ¿Qué te puedo llamar? ¿Es director de la juventud? ¿Qué es? ¿De quién hablas? ¿Cuál es el cargo? ¿De Jorge Gima? Ah, este es el departamento. No sé si es un departamento, un instituto, la verdad es que no sé. No lo entiendo, no sé. ¿Te soy blanco? Lo voy a averiguar. Y soy de Canasí. Pero bueno, así es. El de la juventud de allá de Canasí. La idea de él fue, fíjate, tiene a cinco gentes cercanos a él en la nómina. Tú dirías, ¿por qué una dirección que no tiene tanta actividad le pagan viajes al DF, el más reciente a Guanajuato? Y toda esa clase de caprichos y excentricidades. Y empieza a entrarle a uno la suspicacia. La comezón, dirían algunos. Ajá, del por qué Edwin Borges, si le preguntaran a los demás directores, preguntarle si han tenido ese respaldo, tanto de personal como de esos recursos y esas prebendas que le dan. Porque no se ve en su actuar político, solo se le ve tomándose fotos, entregando baloncitos y cosas así. ¿Cuál es el trabajo que está realizando Jorge Gima en deportes, en Canasí, por el que se le tenga que pagar todas estas prebendas? Esto es lo que debe de preguntarse el pueblo de Canasí. Y además les voy a dar otro dato y otro tema que no deben de dejar de pasar por alto. Bueno, fíjate, tienen a una persona que dobletea ahí. Ok. ¿Cómo se llama el equipo de fútbol de Canasí, que costea Canasí? Creo que es Guerreros. En los Guerreros. No recreatos, no veo fútbol, la verdad. Gracias por recordármelo. Guerreros de Canasí. Uno de los jugadores de allá, me estoy refiriendo a Javier Alejandro, todos lo han de conocer en Canasí como el Chiri. Ok. Y que siempre están las fotos acompañando a Jorge Gima, pues resulta que cobra en Guerreros y también cobra en esa dirección. Ah, tiene dos nóminas. Dobletea. Dos nóminas ahí, lo estoy diciendo barato. Ahora, les quiero decir que la opacidad de William Borges es grave, porque no solo no da a conocer las nóminas, porque ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas. Las voy a pedir porque, y aquí también hay que resaltar la pésima actuación y trabajo del Auditor Superior del Estado, Mario Can Marín, porque hasta ahorita nadie lo ha sancionado. Y si hay, ojalá y me lo digan, porque no ha subido ni las sesiones de Cabildo, ni los, ni las cosas de las obras, ni quiénes son los que se están realizando estas obras, ni sus nóminas, ni nada. Solo está subiendo el señor su trabajo en redes sociales, en el Facebook. Y eso no es transparencia. Así es que ojalá y Mario Can Marín ponga atención a su trabajo, porque también sabemos quienes consultamos este tema. Y les quiero decir que la opacidad está terrible. Les presenté el caso ahorita bajita a la mano de Jorge Gima y de Javier Alejandro El Chiri, para que vean cómo se mueven las cosas ahí en Canací. Así es, así es. Entonces esto, aún vamos a llegar más al fondo, porque aún, créanme, que hay muchas cosas, y esto fue lo que necesitaban saber de Canací. Así es, amigo. Amigo, gracias, ya se nos fue el tiempo. Así es, lamentablemente. La próxima, acuérdense que vas a caliente el chisme, porque aún viene el herminero, por la rueda de prensa de Pancho Torres, y la que va a ver en Morena, que también les vamos a informar. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Amigo, gracias. Hasta la próxima. Chau.